... ¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, le escucho. Este, le quería preguntar una cosa. Esto, no, ¿ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las siete estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? ¿Después del fútbol? ¿Sí, van a venir muchos? ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si hablaba las para tantos. Bueno, nosotros las disparamos, si ustedes se las reparten. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de la garterana. Que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el polvorín. ¿De acuerdo? Y podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón el sargento que ha metido la cabeza adentro para pasar revista y no la puede sacar. Está vivo porque le oímos, dice, sacármelo de aquí. Y hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo rubio y no sale. Pues es verdad, a lo mejor disparándose de esa tranca. No se nos había ocurrido. Bueno, entonces quedamos así. De acuerdo, hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós. En la fábrica de armas está el señor Emilio, el ingeniero, que se ponga, que parte el ejército. Señor Emilio, que le llamo para un asunto de reclamaciones, que de los seis cañones que mandaron ayer vienen dos sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala. Sí, pero se canse la suelta. Pues no sabemos dónde, porque como no vuelven... ¿Y ustedes no venden los agujeros sueltos? Bueno, mándenme dos contra reembolso. O tres, por si se pierde uno. De acuerdo. Otra cosa, el submarino que mandaron ayer, de color bien, pero no flota. Nada, lo echamos al fondo del mar después de comer y todavía no ha subido. O sea que era un barco. Joder, pues nos costó un trabajo hundirlo. Claro, pero con una cosa de ese precio se manda por lo menos un folleto. No mande otro que se estará todo mojado. Y le quería preguntar, ¿a cómo están las ametralladoras? Y si compramos dos, no tenemos. Estamos usando un fusil corriente y lo dispara un tartamudo. Claro, pero no es lo mismo, no mata igual. Y tampoco tenemos tanques, usamos un 600 con un enano. Y en lugar de disparar, insulta. Bueno, no mata, pero desmoraliza. Y en aviación nos queda un paracaidista, pero valen solo para una vez, porque los estamos tirando sin nada, por ahorrar, al pelo. Y tampoco tenemos caballería, estamos enseñando a galopar a los más bestias. Van bien, dan coces, ya y comen pienso. Bueno, entonces me va a mandar dos misiles en económico, un cañón antiaéreo, me lo apunta. No, 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 en la nota para pagarlo a fin de mes. Y nada más, y van las surtidas. Bueno, ah, que le quería preguntar, ¿está ahí a comprar un avión para nosotros, un soldado que se llama Julito, que el padre es pescadero, que tiene una hermana que se va a casar, que tiene un lunar en la cadera, según se sube a la derecha? Sí, que se ponga. Julito, ¿tú te has sentado encima el caballo del capitán? Un caballo marrón con moscas. Mírate debajo, a ver si lo tienes. Pues tráeselo, que van todos al galope y él corriendo detrás. Y que te venga rápido, que te estamos esperando para avanzar. No, dice el comandante, que avanzamos todos juntos o nada. Está bien, te apartamos los tuyos y luego lo avanzas solo. Bueno, hasta luego. Sí. Ah, ¿tú has salido con un espía? Sí, que creías que era una chica rubia, pues es un espía. Bueno, como quieras, allá tú. Bueno, vente pronto, hasta luego. Sí, que yo le voy a llamar al comandante para decirle que ya he llamado. ¿Qué tal mi comandante? No me diga. ¿Y qué ha pasado? O sea que estaba mal aparcado el tanque y se lo llevo a la grúa. Y es mejor que terminemos la guerra, porque mientras vamos a buscarlo y todo, nos ha hambreado. Bueno, yo me voy para mi casa. Si acaso hay algo, me escribe y vuelvo. Adiós. O sea. O sea. O sea. O sea. Gracias.